Pa, 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 pa Una, dos, tres ¡Nen el aumento! Ten en el aumento ¡Nen el aumento! 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 ¡Que le aumenten! ¡Que le aumenten pero nos bails! ¿Sí? Me sirve, yo no me quejo, yo quiero bailes. Muchas gracias queridos clientes, ahora pueden volver a sus asientos. Les informo de que aproximadamente en 20 minutos va a haber otro evento especial. Quede tanto gritando esto un besito, ¿eh? Por ahora, a sus asientos, por favor. ¡Que baile el gerente! ¡Que baile el gerente! La verdad sí, la verdad sí. ¡Que baile el gerente!